Desde la tierra verde te aprendo a creer Quiero saltar en la rama de un pobre Gritar, cantar y echar a volar Que con las fuerzas del viejo del norte Y esa bramura que viene del mar ¡Vamos allá! Y un puño de tierra, de arena o de nieve Hay tan pequeño lo poco que soy Que a veces me alienta y me arrastre Yo vengo de ti y no sé dónde voy Quiero saltar en la rama de un pobre Gritar, cantar y echar a volar Tengo la fuerza del tiempo del norte Y esa bramura que viene del mar Tengo la fuerza del tiempo del norte Y esa bramura que viene del mar ¡Tengo la fuerza del tiempo del norte! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Viva Cantabria! ¡Viva! ¡Viva Cantabria! ¡Viva Cantabria!